¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles, así que toca nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy os traigo mis funcompras, o mis funcompras del Black Friday. Bueno, mirad lo maravillosa que es mi camiseta. O sea, es que ya no me puede gustar más. O sea, maravillosa. Está de pamper, como siempre. Me hago. Como digo, en el vídeo de hoy os voy a estar enseñando los 6 pops que me he comprado en el Black Friday. Porque en principio no pensaba pillar nada por el Black Friday, ¿vale? Luego me decís, chupito, por cada vez que dices, no sé qué. Pues en este vídeo voy a decir mucho Black Friday, ¿vale? Así que en el Black Friday no pensaba comprarme ningún pop. O al menos yo no tenía nada en mente de, ay sí, quiero esta rebaja para pillar esto y tal. No, la verdad es que fue casualidad, pero es que me ha salido redonda la jugada. O sea, sin quererlo ni beberlo, pum, toma 6 pops y... Así que nada, compré estos 6 pops en Click and Roll, ¿vale? Que ya os he hablado mil millones de veces de Click and Roll. Es donde compro casi todos mis pops, ¿vale? Se los compro a Roberto y el día del Black Friday, bueno, subí un story que os dejo por aquí, aunque sea mute para que me escuchéis a mí. Anunciando el Black Friday en Click and Roll, que iba a ser en la tienda física, que los pops de 12 euros iban a quedar a 10,20, o sea, es que estaba súper bien de precio. Y yo cuando fui, fui como, en serio, me quiero llevar 6 pops y me los voy a llevar a 10,20 o 10 euros. O sea, increíble. Así que, ¿qué hice yo? Pues me llevé el primero de todos, este Helsinki de aquí, de la Casa de Papel. En el último directo que hice, os enseñé que me había comprado los 4 antiguos de la Casa de Papel, porque no los tenía, o sea, yo tengo ahí una historia, historieta de Abuela Cebolleta, ya sabéis, con los pops de la Casa de Papel. Cuando se filtraron, yo me volví loquísima, bueno, es que me faltó entrar en la base de datos de GameStop, porque había gente que decía que estaban en reserva, que no, que sí, que no, hace un año más o menos. Y al final, nunca me los compré, o sea, como que me dio la neura cuando me entré de la filtración, pero luego, cuando los veía en tienda, no me los compraba. Entonces, pues, hace poco me compré los 4 primeros, y el otro día fui a por este Helsinki tan maravilloso, ¿vale? Y tengo que deciros que todavía no los he sacado de la caja, de hecho, no he cogido la tarjeta. Hoy toca la tarjeta del game para poder abrir los pops, y bueno, las cajas están intactas, como siempre, como a mí me gustan, así que voy a abrir el pop para que lo podamos ver, porque ya digo que no los he sacado de la caja, o sea, he esperado a grabar este vídeo para sacarlo, y padre mía, me voy a morir de amor en este unboxing, o sea, si ya me muero de amor normalmente, en este unboxing es que vais a flipar, o sea, me parece lo más, o sea, mirad esa barba, con esas canillas que lleva ahí, el vestido, bueno, el mono este rojo con la capucha, hola, es que está increíblemente chulo, ¿vale? Ahí con su pedazo de arma, me gusta muchísimo, o sea, es pequeño, o me da a mí la sensación de que es chiquitito, es que Helsinki es lo más, o sea, mi Helsinki me flipa muchísimo, está súper, súper chulo. No sé si lo recordaréis, pero yo tengo un vídeo en el canal hablando de Funko Pop Custom y Concept Art, de la casa de papel y tal, que hay mucha gente que había hecho Concept Art, y muchos de los que hablé ahora se han convertido en Funko, y la verdad es que estoy muy contenta, bueno, Funko pues los ha hecho a su manera, pero estoy muy contenta de que esto haya pasado, y el siguiente es este Oslo, ¿vale? Sí, o sea, es que es increíble, Oslo y Helsinki juntos, es que me voy a morir de amor, este tenía un montón, me encanta, es que tiene hasta el pendiente, es que es maravilloso, tenía un montón de ganas de que sacaran a estos dos juntos, la verdad es que yo en la primera oleada se quedaron un poco cortos, porque sacar solo cuatro me pareció demasiado poco para todos los personajes que hay en la casa de papel, pero bueno, como la última temporada ha pegado muy fuerte, pues Funko ha dicho, venga, vamos a poner las pilas, que esto lo vendemos, vamos, que, en un momento, es que, o sea, mi momento favorito de coleccionar Pops, os lo juro, es cuando lo saco de la caja, o sea, es que ese es mi momento favorito, y a veces en los vídeos me quedo así como callada, porque es que es la primera vez que los veo fuera de la caja, y es como, a ver, necesito analizarlo todo bien, y es que me parecen lo más, o sea, me gusta un montón, este oso está súper chulo, ahí con su kiki en la cabeza, vale, con su barba también, los zapatos me gustan un montón, yo no sé, yo seré súper rara y me fijaré en eso, pero los zapatos me molan un montón, y tío, lleva hasta el pendiente, o sea, es que me flipa el aro ese que lleva ahí, o sea, está hiper chulo, creo que hace mucho que no hago unboxing y como que los noto un poco pequeños, no sé, pero están súper chulos, tío, me gustan un montón, y es que Helsinki, ellos lo juntas, es que, o sea, por favor, y aquí viene, aquí viene la joya de la corona de este nuevo set de la casa de papel, o sea, es que yo cuando lo vi, casi lloro, o sea, dije, Dios mío de mi vida, cómo algo puede ser tan sumamente precioso, vale, o sea, es que yo lo flipo, es que lo flipo máximo, o sea, no lo puedo flipar ya más, porque es que si lo flipo más a mí me da un parraque, pero es que este pop, es que este pop, tengo que confesaros que lo saqué de la caja, porque un amigo, Jorge, me pidió que lo sacara cuando me lo compré, porque lo quería ver, él se ha pillado dos de lo bonitos que son, es que son súper bonitos, y sí que lo saqué, y es que, en serio, o sea, este pop no puede tener más detalles preciosos. Yo recuerdo que cuando vi el primer set con los dos Chase que sacaron de Tokio y Berlín, dije, tío, ¿por qué no has sacado el profesor vestido de payaso de Chase? O sea, es que hubiera sido la leche, o sea, hubiera sido un Chase hiper, 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 hiper buscado. En parte se lo agradezco a Funko porque al final, bueno, pues lo hemos podido conseguir mejor y más fácil, pero este Chase hubiera sido tremendo. Y mirad esto, o sea, es que este pop es súper bonito, o sea, súper bonito, o sea, es que no os lo podéis ni siquiera imaginar. Mirad ese pelo, hiper, hiper naranja, mirad, o sea, es que la chaqueta, el oso, ¿vale? Que tiene hasta, eso, el ojo de cada color, lleva el parche, es que está súper bien hecho, o sea, es que las gafas, el gorro, es que es precioso, este pop, o sea, es que... Es más bonito, o sea, a mí me parece increíble, y no os exagero si os digo que lo voy a tener fuera de la caja y va a estar conmigo en el escritorio todos los días que yo esté ahí trabajando, porque es que... Es que es increíble, o sea, en serio, es que las mangas, es que el pañuelo lila... Es que las gafas yo creo que es lo que más me flipa, o sea, las gafas y el sombrero me alucinan. Es mi favorito, pero vamos, o sea, tremendamente favorito de toda la colección, o sea, de todo, de los 12 pops que hay, este es mi favorito. El profesor era mi pop favorito de esta colección, el que viene ahora también es de mis favoritísimos, o sea, el profesor es que me encanta, el pop me parece súper bonito, pero este también es mi favoritísimo, favoritísimo de toda la colección, y es esta Nairobi, tenía millón de ganas de que sacaran este pop, o sea, yo necesitaba tener a Nairobi Alba Flores en mi vida, o sea, yo necesitaba tener este pop sí o sí, porque es que me parece un pop maravilloso, porque es que es mi personaje favorito en la serie, porque es que la adoro, porque yo necesitaba tenerlo, o sea, que lo necesitaba, y tenía un poco de miedo de que no hicieran bien el molde, pero es que está clavada, o sea, es que, o sea, no se puede parecer ya más el pop, o sea, es que es clavada, es que es clavada, 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 y está súper bien, los pendientes, es que son maravillosos, 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 es que me encantan, o sea, mirad eso, no sé, están súper guays, con el arma, y es que no sé, o sea, se parece muchísimo el pop, o sea, se parece un montón, y a mí es que eso me flipa, o sea, verlo y decir, Dios, es que es Nairobi, o sea, es como, me flipa, y esto ya digo que es de mis mega, 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 favoritísimas, porque es mi personaje favorito de la serie, así que, es que está chulísima, es que me encanta este pop. Vamos con el penúltimo, otro que también tenía muchas ganas de que sacaran, es que, tío, todos son mis favoritos en la serie, es que la serie me gusta muchísimo, y todos los actores me flipan, vale, pero en este caso tenemos este río, vale, que no sacaron en la primera oleada, no sé muy bien por qué, pero es que este está chulísimo, lleva como la capucha puesta, y la verdad es que me parece que va a ser lo más fuera de la caja, lo veis, hay que llevar la capucha, voy a sacarlo, lleva peana, esto es raro, porque casi todos los que llevan peana suelen ser personajes, femeninos, pero este también lleva peana, vale, tío, mirad, este pop, o sea, me parece lo más, me encanta con la pose, con las manos en los bolsillos, y ya digo que, veis, que lleva peana, vale, pero bueno, no sé si porque no se sujetará bien, bueno, a ver, en la mano, obviamente no se me va a sujetar un poco, pero mirad, está muy guay, me gusta que le hayan dado como el toque diferente de ponerle la capucha, ¿no?, para que no sean todos prácticamente iguales, que mucha gente se quejaba de, tío, es que son iguales porque llevan el mismo traje, pero les cambia la cabeza, bueno, pues este me gusta un montón, la verdad es que le pega mucho la pose así de, que lleva así de, soy el más guay del lugar, porque la verdad es que lo es, y no sé, la verdad es que está súper guay. Y ya por último tenemos el último pop que yo me esperaba que fueran a sacar, la verdad, porque habiendo visto la serie, si la habéis visto, entenderéis, que yo pensaba que este pop no iba a salir, pero es este Moscú de aquí, que aunque yo no me lo esperaba, tengo que decir que tener a Paco Toos en Funko es una cosa maravillosa, o sea, yo recuerdo en el vídeo ese de Custom Concept Art y tal, que yo lo decía, decía, yo necesito tener a Paco Toos, o sea, los hombres de Paco es mi infancia, ¿vale?, o sea, es que los hombres de Paco es Fangirl, Leo, Atope, Hugo Silva, Paco Toos, y yo decía, si yo tengo un Funko de Paco Toos, ya puedo morir tranquila, y tío, tenemos un Funko de Paco Toos haciendo de Moscú, en la casa de papel, y es que, o sea, no puede estar más chulo. Ya digo que Fangirl leé muchísimo cuando me enteré, pero es que, o sea, es lo más, porque va con su pico y todo, tío, es que para ponerle junto a Denver es lo más, mirad ahí el pico cuando están haciendo el túnel, o sea, es que me parece chulísimo, o sea, pero chulísimo, chulísimo, el pelo, la barba canosa, no sé, me parece lo más, y es que no me lo puedo creer, es que tiene hasta barriguita, mirad, por favor, tiene hasta barriguita el pop, es que es lo más, o sea, me gusta, me gusta, me gusta, me encanta, o sea, yo ya puedo morir feliz de que tengo un Paco Toos en mi colección de Funko, o sea, me parece lo más, a este lo han cambiado, por ejemplo, los zapatos, que nosotros llevan botas, bueno, pues este no son las botas, pero en serio, o sea, y con el martillo este y todo, bueno, el pico que lleva, es que yo puedo morir ya tranquila. Bueno, no sé si os habréis fijado, pero os lo he enseñado en orden de número, ¿vale? Tienes 13, 14, 15, 16, 17, 18, porque soy así de friki, voy a dejarlos encima de la cama, porque se me van a caer así, pero sí, os los he enseñado en orden de número, que son como los tengo colocados en la habitación, ya digo, los voy a dejar porque capaz soy de que se me, de que se me caigan todos, pero sí, así de friki, os he enseñado el 13, el 14, el 15, el 16, el 17 y 18 de la colección, y nada, espero que os haya gustado un montón este unboxing de mi Black Friday, ¿vale? Que es lo único que he comprado, ya digo que me salieron a 10 con 20, es que está hiper, 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 hiper bien, o sea, yo cuando fui y me lo dejó Roberto fue como... ¿Me los llevo? A ver, que me los iba a llevar igual, pero... Espero que os haya gustado un montón este unboxing, si es así me podéis dejar un like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y recordar activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo, que suele ser los miércoles y los domingos a las 7 recordaros que seguimos con el calendario Funko Bob a tope por Instagram, ¿vale? Así que participad, que hay muchas posibilidades de que algo os toque y nada, nos vemos en el próximo vídeo, muchísimas gracias por ver este